Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen muchísimas aplicaciones. El blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y además la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos están ahí en gerenciaparatodos.com. También les invitamos a visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Muchísimas gracias a las personas que están haciendo crecer nuestra cuenta de Instagram. Cada vez le dan un K. K, 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 K. Estamos creciendo cada vez más y con puras K. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos han ayudado en ese tema porque como ustedes saben, este programa radial, también televisivo, tiene la misión de activar el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos desde una perspectiva que conjuga los valores humanos, la veracidad y la ética para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas con la finalidad de solucionar problemas y alcanzar objetivos. Esto lo hacemos a través de una plataforma multimedia de eventos, televisión, circuitos radiales, prensa, web, telefonía, redes sociales y basados en una red multialiados con universidades, centros gerenciales, gremios y expertos nacionales e internacionales. Por eso hoy nos acompaña la licenciada Livia Herrera, quien es la gerente de operaciones de AR Group, una sociedad de corretaje de seguros, que es un ejemplo muy interesante de emprendimiento, apoyo, por supuesto, a los asegurados, gerencia de riesgos. Por eso vamos a hablar de este tema que ha sido de interés de muchísimas personas. Les recuerdo también que a través de los micros que diariamente transmitimos hemos tocado el tema de la gerencia vial y por supuesto esto toca los aspectos que tienen que ver con los seguros y por eso Livia te damos la bienvenida a Gerencia para Todos. Gracias Rafael, muchas gracias por la invitación. Quisiera que para nuestra audiencia nos explicaras por qué es importante la actividad aseguradora y cómo se conecta con la economía y el progreso nacional. Bueno, la actividad aseguradora es uno de los tres pilares fundamentales de los mercados financieros a nivel mundial, junto con la actividad bancaria y el mercado de valores. En América Latina los mercados más importantes corresponden a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela y entre ellos acumulan el 92% de las primas cobradas totales de la región. En Venezuela y según las cifras reportadas por la superintendencia de la actividad aseguradora, para el cierre del 2013 presentó aproximadamente la actividad aseguradora el 3.13% del Producto Interno Bruto, colocándose entre los primeros países de Latinoamérica y solamente superado por dos países, Argentina y Brasil. Eso se traduce en que tenemos una población que cree en el seguro como medio de prevención y protección. Esto es muy interesante porque quizás muchas personas y emprendedores desconocen este hecho y a veces tienen cierta aprehensión hacia el mercado asegurador porque de repente le tienen miedo a los términos o no conocen cómo funciona exactamente. Por eso queremos que nos contesten, por favor, cómo funciona la actividad aseguradora. Desde el punto de vista técnico, la actividad que desempeñan las aseguradoras es por excelencia la de una operación con fines de lucro. A través de las aportaciones de muchos sujetos expuestos a situaciones económicamente desfavorables para destinar lo acumulado entre ellos a aquellos pocos que sufrirán las pérdidas. Aquí destaca el principio muy antiguo de la mutualidad, donde el efecto desfavorable del riesgo asumido en su conjunto se dispersa o se aminora sustancialmente porque de manera individual uno se compensa con otro. O sea, los que no sufren las pérdidas aportan a los que sí las sufren. Ese es el tema de la ley de los grandes números que gracias a los cálculos estadísticos permiten que se pueden desmizar a los pocos que estadísticamente van a sufrir las pérdidas. Es correcto, por eso es que dicen que eso es estadísticamente comprobado y comprobable. Hay algo también interesante que nos preguntan a través de arroba, que dice a todos, y en cuanto a cuáles son los actores que están dentro de la actividad aseguradora. Es decir, mucha gente conoce los corredores de seguro, pero quisiera que habláramos de cada uno de esos actores, ¿no? Por favor. Ok. Te dije antes los aspectos técnicos de la actividad. Desde el punto de vista organizacional estructural, dentro de la actividad se encuentran todas aquellas empresas que por su actividad califican como objetos regulados por la superintendencia. No solo las aseguradoras propiamente dichas, sino también las reaseguradoras, cooperativas de riesgo y seguros, administradoras, empresas de medicina prepagada y nosotros los intermediarios de seguro. Vamos a continuar conversando con la licenciada Lidia Herrera, quien es la gerente de operaciones de la sociedad de correntaje ARC Group, luego de la siguiente pausa para hablar precisamente de la misión del acceso de riesgos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!